Estamos con el doctor Aristide Rollo, expresidente de la República y su ministro de gobierno en aquel entonces, el doctor Jorge Eduardo Ritter. Fuera el micrófono, miren esto. Presidente Rollo, ¿cuántos años tiene usted en ese momento? Ahora, ¿cuántos tengo? No, no, no. ¿Cuántos tenía en ese momento? No, no, no. Hoy se los puedo decir los de ahora también. En ese momento tenía 39 años. Presidente de la República en los 39. Yo llegué a los 38. Acuérdese que esto fue un año después. Doctor Ritter, ¿usted cuántos era? Usted era ministro de gobierno, ¿no? 29. 29 años. 29 años. Bueno, esa es la... Yo le decía afuera del micrófono aquí que a Torrio le decíamos el viejo y tenía solo 39 años cuando cogió el poder. ¿A tú era espontáneo con el general? No. No. Ah, no, cuando Torrio llegó al poder. Cuando llegó en el 68. 68, sí. Él había nacido en 1929 y yo en 1940. Ahora, doctor, ¿cuáles fueron las cosas más difíciles que le tocó? Porque la gente está asustada con China. Y usted, ¿qué le aconsejaría a usted? Hay como el miedo que los chinos... Bueno, yo no sé si voy a ser muy drástico en lo que voy a decir. Posiblemente sí. Pero yo creo que escuchar las aprehensiones y los temores de que tengamos cuidado con los chinos es como un insulto a la inteligencia de los panameños. Yo tengo que reconocer que los chinos, por supuesto que son un pueblo inteligente. Bueno, yo creo que los panameños también. Además, un país que no solamente en la etapa final, que fue la que nos tocó a nosotros en 1977 o desde 1968, cuando se consideraron que había que renegociar nuevos tratados. Pero aquí hubo generaciones de panameños que lucharon por mejorar las condiciones de ese tratado de 1903 que tenía cláusulas de perpetuidad, que nos pagaban 250 mil dólares, que era lo mismo que le pagaba Estados Unidos a Colombia por el uso del ferrocarril. Así que Panamá ha tenido juristas, políticos notables, abogados notables que lucharon por un mejor destino para nuestro país. Y que un país tan pequeño como este haya negociado con Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo con gente, y digo esto porque fue un error, quizás por parte o una falta de perspectiva por parte de los negociadores panameños. Nosotros creíamos, y era un gesto de jactancia, que nosotros éramos los únicos que sabíamos porque el canal estaba en Panamá y somos panameños, creíamos que éramos los que sabíamos de verdad que era el canal de Panamá. Y yo debo decir que cuando nos sentamos en la mesa de negociaciones en el Departamento de Estado, nos dimos cuenta que los norteamericanos también sabían. También sabían y cuando no sabían algo tenían algunos técnicos que sabían muchísimo, porque en Estados Unidos es un país de grandes universidades y hay gente muy estudiosa. Pero Panamá salió muy bien librado e hicimos los planteamientos correctos. Y lo más importante es que estamos administrando y manejando ese canal, como lo han reconocido muchos norteamericanos que han venido mejor que ellos, porque le hemos dado una serie de finalidades, de destinos, de nuevas iniciativas, que a ellos nunca se les había ocurrido. Ahora, permiso, nada más a manera de orientación. El doctor Aristides Royo, expresidente de la República, fue parte del equipo negociador de los tratados Torrijos-Cárteles. Eso es importante que se sepa, por eso está la cosa de esa propiedad, doctor Royo. Sí. Ok, así que nada más era para fijar eso. Ahora, doctor, usted estuvo en el corazón de las negociaciones. ¿Estados Unidos tenía una actitud de devolver el canal a Panamá? Definitivamente. Eso hay que hacerle justicia. Además, esa actitud provenía, y esto es lo más importante, provenía de un interés del propio presidente de los Estados Unidos. Yo dudo que en negociaciones anteriores, el que fuese presidente de Estados Unidos, en épocas anteriores, se hubiese reunido con los negociadores. Con nosotros se reunió varias veces en el salón oval de la Casa Blanca y conversaba con los negociadores panameños. En una de esas, bajo el marco de una puerta, en el momento en que nos despedía, nos dijo, tienen ustedes que comprendernos, sean generosos con nosotros, porque este asunto va a ser muy, muy delicado en el Capitolio. Y nosotros no le creímos mucho, porque uno no puede calcular bien, sobre todo el extranjero, uno cree que el presidente de los Estados Unidos tiene un amplio poder. Y no sabe uno, no sabe uno las negociaciones internas que tienen que darse con senador por senador o congresista por congresista en Estados Unidos, ese check and balance que tienen ellos de los poderes. No es como aquí, aquí o en otros países que un presidente, porque son países muy presidencialistas, no tienen ese poder en los norteamericanos. Doctor Ritter. Mira, en los... Para poner en contexto ese primer intento de las relaciones con China, esto fue en diciembre de 1979. Recordemos que los tratados entraron en vigencia el primero de octubre del 79. O sea, tenía, o sea, escaso un mes o dos meses de haber entrado en vigencia el tratado, todavía existía esa efervescencia en los Estados Unidos porque habían renunciado a algo que ellos sentían que les pertenecía. Pero sobre todo, a diferencia de lo que es hoy las relaciones con China, en aquel tiempo China era uno de los dos grandes países comunistas del mundo. Era la Unión Soviética y era China. Entonces, había una connotación mucho más política... Ideológica, ¿no? ...de lo que hay hoy. Aquí nadie tiene ya el... Debería tener el temor de que el comunismo se va a apoderar o se va a entronizar en Panamá. Eso no tiene... Eso no... Hoy es una relación comercial. Pero quizás la observación que yo quería hacerle, que es mucho lo que habló, nos habló ayer el doctor Bustamante, era que si bien en las negociaciones o en aquel tiempo Panamá sabía exactamente qué quería de los Estados Unidos, quería que nos devolvieran el canal, quería acabar la zona del canal, que terminara la presencia militar de los Estados Unidos, eran objetivos clarísimos en la negociación del tratado. Lo que pareciera no estar muy claro es qué quiere Panamá ahora, o sea, cuál es el objetivo y qué quiere Panamá con China, en el entendimiento o bajo la premisa de que China sí sabe qué quiere de Panamá, o sí sabe específicamente qué busca China con Panamá. De manera que más que la aprehensión de carácter ideológico, que eso sí es un anacronismo, que ahora mismo estemos hablando de eso, pero sí incluso en la política comercial, a qué aspira Panamá en este proceso negociador. Pues estamos en un proceso de negociación con China, una cosa son las relaciones diplomáticas y otra los acuerdos comerciales. Son 47, son 47 acuerdos. O 47 más el tratado de libre comercio que todavía está en proceso de negociación. Ahora, doctor Royo, se habla de, dentro de estos 47 acuerdos de infraestructura, turismo, comercio, o sea, son muchas las facetas, o lo que está incluido, diplomacia, cooperación, etcétera. Extradición. Extradición. Ese punto, mira, me gusta ese punto. ¿Qué lectura le da usted, doctor Royo, que esté la extradición? Y los panameños que tengan cuidado, en China hay pena de muerte. Sí, la extradición, doctor Royo. Porque todo el panameño que vaya tiene que saber que se tiene que portar bien. Sí, no, pero lo bueno es que se porte bien aquí, doctor Royo, esa extradición incluida entre los 47 acuerdos. Bueno, yo me imagino que tendrán que proveer lo bueno y lo malo también. Esto, el tratado de extradición me imagino que será muy normal, pero yo ayer decía una persona que me hizo una pregunta, dije lo siguiente, y aquí lo reitero, que las relaciones con China podrán ir muy bien. Es una economía deseosa de hacer cosas, un país deseoso de incursionar en América Latina. Es más, las relaciones que tienen ya con los países de Latinoamérica son enormes. Creo que no hay ninguna nación ahora mismo que tenga más relaciones con los países de América Latina que las que están teniendo los chinos. En otras palabras, es un país agresivo porque tiene una economía con deseos de llegar a ser la primera y yo creo que algún día lo van a lograr. Es un país con mucha tecnología que ha ido desarrollando y ha ido aprendiendo cosas. Así que yo, y dije, y ahora reitero, que las relaciones irán bien hasta que salga un funcionario panameño y ponga la mano y les diga que le den algo por hacer algo que corresponde a sus funciones. O por autorizar un contrato o por llevar a cabo una negociación pendiente. Porque yo creo que eso sería terrible. Sería muy temerario. Y pienso que esa desconfianza que algunos panameños muestran, no tanto es porque sepamos entender y llevar a la práctica los acuerdos que se establezcan, sino porque piensan que podría ser fuente de inmensos actos de corrupción. Y en eso tenemos que tener cuidado. Hablamos de regreso, doctor Royo, del ferrocarril. ¿Le parece? ¿Sí? Me parece. Viene más aquí en Info Análisis nuestro invitado. Esta mañana el expresidente de la República, el doctor Aristides Arroyo Sánchez. ¿No? Sánchez.